En Ruta Verde nos trasladamos hasta el sector del Canelo, en la entrada del Cajón del Maipo, para conocer a una persona que es de Temuco, pero vive y trabaja aquí en el Cajón del Maipo. Así que vamos a ver de qué se trata. Mi nombre es Charles Nambrar, tengo 33 años y provengo de la Araucanía, de Temuco. Estudié energías renovables y eficiencia energética. Decidí estudiar eso porque me enamoré de la energía solar. Muy tempranamente conocí la energía solar a mis 17 años en mi enseñanza media y tuve la suerte de conocer la tecnología y de maravillarme con lo que hoy día la energía solar puede hacer como tecnología para el mundo. Cuando salí de esta carrera y comencé a conocer el mercado laboral, me di cuenta de que no existían muchas alternativas de empresas donde trabajar. Era un momento muy incipiente de la industria y todo estaba muy en pañales acá en Chile particularmente. Partí trabajando en una empresa suizo-alemana. Fueron aproximadamente cuatro años y medio, casi cinco, de mucho aprendizaje. CERCAP nace justamente al término de mi estancia ahí como socio, cuando vimos el potencial de colaboración que teníamos con la gente que íbamos conociendo, con la comunidad que íbamos creando, para cambiar las cosas de cómo han sido normalmente. En CERCAP contribuimos a la construcción de un mundo sustentable a través de capacitaciones enfocadas en personas, profesionales y empresas del sector de las energías renovables. Descubrimos en este camino que enseñar nos mantiene frescos, nos obliga a mantenernos actualizados y, como dicen por ahí también, nos hace aprender dos veces. CERCAP Entonces, Charles, si me tuvieras que enseñar, ¿qué dirías que es esto? ¿Esto es un inversor? Es un inversor de corriente, toma la energía de los paneles fotovoltaicos, la transforma en corriente alterna, que es lo que utilizamos en nuestras residencias, en las industrias. Y lo primero y principal, lo importante, la precaución, este sistema está funcionando, un sistema... Está en vivo en este instante. Está en vivo, está energizado con presencia de tensión. Este sistema está conectado, ¿cierto?, a través de los paneles mediante estos conectores de exterior, su cable solar. Esta es la entrada, digamos, aquí es donde ingresa la energía y luego acá es donde sale. Este, en particular, es un equipo que inyecta por tres fases, ya para sistemas eléctricos un poco más robustos. Charles, aquí tienes un ejemplo súper bueno. Tenemos estos paneles solares arriba, ¿no es cierto? Estos paneles solares generan energía, acá llegan al inversor y tú lo puedes conectar a la red. Digamos, la red, ¿no es cierto?, que es lo que uno paga por la energía eléctrica. ¿Esto lo puedes tener y como una adicional, digamos, a lo que estás usando de la red como para tener un descuento, por así decir? Efectivamente, este sistema está conectado, está dentro del circuito, ¿cierto?, se instala ya sea en domicilio, en presa, y lo que permite es aprovechar esa energía y consumirla en el circuito eléctrico interno sin que pase por el medidor, entre comillas, ¿no? Ah, ok, perfecto. Eso es lo que hoy día busca maximizar ese autoconsumo y también tiene, normativamente y legalmente, la posibilidad de inyectar excedentes de energía hacia la distribuidora. Y de esa manera también tendrías un ahorro económico. Efectivamente, tendrías un descuento, un ahorro económico, incluso una compensación, si es que la cantidad de energía que tú inyectas es mayor a la que consumes. Y si yo vivo, Charles, aquí, bueno, en el medio del cajón del maipo, no hay sistema eléctrico, no hay grilla. ¿Hay algún sistema de estos de paneles solares en que yo pueda ser autosuficiente? Por supuesto que sí. ¿Sí? De hecho, te invito a conocerlo. Dale, vamos. Acá vemos un sistema que, como tú decías, toma la energía del panel, la suministra directamente a la batería, por tanto, tenemos ya un almacenamiento. ¿Qué tipo de baterías tenemos? Esta batería que está acá, batería de plomo ácido, que lo que hace... Es la tecnología más antigua. Es la tecnología más antigua, más usual y que ha ido evolucionando en el tiempo también a esta que vemos al ladito de acá, que es la batería de litio. Estas baterías ya son baterías que integran electrónica, es una batería mucho más inteligente, que se cuida a sí misma y tiene también un mejor rendimiento en almacenamiento. ¿Qué ventaja tiene el litio sobre otros elementos? Principalmente, yo te diría, la vida útil y la capacidad. Una batería de litio tiene la característica de durar por encima de 15 años versus los 5 que dura una batería de plomo ácido. Ahí ya se ve una diferencia rotunda. Perfecto. Y otra cosa es que cuando esas baterías, la gente dice, ah, se van a desechar y van a producir, nosotros, mucho desecho tóxico, se usan de almacenadores de energía, por lo tanto, tampoco se van a desechar completamente. Por supuesto que no. De hecho, aquí en Chile avanzamos mucho en una ley de reciclaje, ya la tenemos, y la batería de litio, alargamos ese ciclo, extendemos el ciclo en la vida útil de la batería, por tanto, generamos menos residuos en el tiempo. Qué bueno decir de esa manera, no es que todas estas baterías van a ir a parar a vertederos, sino se van a utilizar precisamente lo que estamos viendo acá, de almacenar energía. Y esa energía que viene de paneles solares, los veo por ahí. Charles, cuando uno, no sé, compra, por decirte, un televisor, ¿no es cierto?, uno compra uno que es 4K, que es LED, con distintas calidades, ¿pasa eso con los paneles solares también o no? Sí, hay distintas tecnologías, hay una disponibilidad grande, digamos, de opciones, a pesar de que muchas veces se piensa en la industria o se menciona que el panel es un commodity o producto estándar, hay ciertas diferencias tecnológicas, hay distintas diferencias en calidades, por supuesto, que hoy día lo importante es tener un panel que esté bajo los estándares internacionales, que esté certificado, ¿cierto?, así que vamos a ver, y lo que te muestro acá básicamente es la diferencia tecnológica. Hay paneles que tienen la celda más rectangular hoy día, paneles que tienen más conexiones y también se va pensando en optimizar de distintas formas. Si tú te fijas acá, hay muchas conexiones eléctricas, muchos puentecitos eléctricos, ¿no?, como... Oh, tocaría, ¿no? Sí, toque, no, eso está desenergizado. Entonces, estos puentecitos eléctricos, al aumentar la cantidad, mejoran la conductividad, pero había un detalle, hacen sombra al silicio, es una pequeña sombra que está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollo tecnológico en los últimos paneles fotovoltaicos, se hace ahora ese mismo trabajo de conducción con una silicona purificada de alta conductividad que es transparente. Entonces, cumple una función mejor a los conectores metálicos sin sombrear el silicio que es el que debe estar expuesto al sol directamente. Charles, ya estoy capacitado en esta parte. Tenemos los paneles solares, recibo la energía, puede ser autosuficiente, aprendimos de paneles solares. ¿Qué más sigue? Todavía queda por conocer, sí, Eliseo, todavía queda por conocer, así que te invito a que conozcamos otras soluciones y también a un amigo que te quiero presentar. Perfecto, vamos. Charles, estamos acá con un panel solar instalado, pero acá estamos con un muchacho instalado. Estás al lado, ¿eh? ¿Quién es? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Carlos Biordo, mi nombre. Carlos, ¿es un buen alumno? Uno de nuestros alumnos, uno de nuestros casos de éxitos, colegas, partners, igual parte de esta comunidad ya, así que feliz de presentártelo. Viniste acá para aprender, para instalar en alguna empresa. ¿Cuál fue el objetivo de que hayas venido a CERCAP? Claro, con CERCAP me acerqué a ellos básicamente para entender un poco este mundo fotovoltaico y poder emprender finalmente. Charles, ya que Carlos es un buen alumno, a ver, yo con lo que aprendí de ti le puedo hacer algunas preguntas, ¿no? Pero, claro, todas las pruebas que quiera. Mira, aquí tenemos este panel solar y entiendo que tiene que tener un cierto ángulo. ¿Este es el ángulo correcto para recibir el sol? En esta locación de Chile, no. No. Acá normalmente... Está lo correcto, ¿no? Está lo correcto. Está lo correcto. Vamos bien, vamos bien. No, el panel solar tiene que inclinarse normalmente acá en Santiago a 30 grados. Y obviamente si tiene la inclinación correcta va a producir más el panel. Siempre es una recomendación el ángulo considerarlo en una instalación. 30 grados, mira que bueno, yo la parte que enseño yo es que hay que manejar con una inclinación de 30 grados. Esa es la mejor. Ni así, ni muy pegada. Así que vamos bien con los 30 grados. ¿Baterías de plomo o baterías de litio? Hoy día el litio es competitivo totalmente económicamente. Por lo tanto siempre se recomienda hoy en día el litio. ¿Le ponemos un 7 o no? Sí, por supuesto. Un 7, Carlos. Lo ponemos como profesor. Gusto conocerte. Charles, hasta aquí no me llegó el alumno porque ahora no entiendo. Agua. ¿De qué se trata esto? Tenemos los paneles solares y... Acá tenemos una solución de bombeo solar. Una solución para la agricultura principalmente. Para riego directo, para mover el agua desde una noria o pozo a un estanque en altura, para diferentes aplicaciones. ¿Podemos prenderla o no? Por supuesto. A ver. La prendemos y luego te cuento. Ahí está. Los paneles fotovoltaicos están energizando esta bomba. Ah, mira, ahí tomó más fuerza. Pasó la nube y mayor radiación, mayor corriente, por tanto mayores revoluciones por minuto en el motor. Vamos a cortarla ahí. Y esto es lo mismo, Charles, que generarías con la energía eléctrica de la red o un generador completamente no amigable con el medio ambiente, ¿no? Por supuesto que sí. Y también más amigable con el bolsillo del cliente. Ah, sí, también. Porque no requieres comprar, digamos, un insumo como combustible. Entonces, esta bomba normalmente son con motores de imanes permanentes, que son mucho más eficientes y durables. Que más apropiado aquí en la naturaleza es tu oficina, ¿eh? Fantástico. Un saludo ahí con agüita vertiente, ¿no? Con agüita natural del cajón del Main, pues eso es lo que buscamos. Bueno, te agradecemos, Charles, porque creo que es muy importante en la electromovilidad, en la energía renovable, difundir. Nosotros hay muchos mitos, muchas concepciones equivocadas, así que te agradezco que estés en ese trabajo. No, felices de estar ahí. Compartimos esa visión junto con ustedes, con el programa de divulgar las renovables, divulgar las tecnologías que hacen bien al planeta. Así que, un gusto. Y aprobé el curso, ¿no? Aprobadísimo, invitadísimo, a tomarse uno completo cuando quiera. Dale, pues bueno, y sigamos en... Ruta Verde. No necesariamente queremos visibilizar lo que hacemos, sino también el por qué lo hacemos. Y una de las razones más importantes del por qué lo hacemos es qué es lo que queremos cuidar con lo que hacemos. Y la naturaleza es lo que queremos cuidar, por eso estamos inmersos en ella.